Necesitada, me encuentro señor, ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor. Hay mucho dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. ¡Gracias!